a grabar Chimino porque resulta y resalta que Carla Panini ya salió a hablar sobre la polémica de la supuesta infidelidad que según esto su esposo Américo Garza llevaba a cabo con una chica que salió en TikTok mandándole screenshots a Carla Panini de cómo Américo Garza pues le andaba ahí tirando el rollo diciéndole que la iba a traer porque le dijo que de dónde era y ella era de Honduras y le dijo pues vente te traigo a México para que vengas y cotorries y conozcas y bla 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 y mensajes de me encantas aunque estés chiquita y bla 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 que eso ya lo hablamos ayer si quieren ver ese chismecito pues váyanse al canal ahí están las screenshots pero bueno resulta que a toda esta polémica obviamente se hizo muy viral y pues Carla Panini ya salió a hablar del tema y pues de qué manera gente de qué manera no salió más que a burlarse de esta chica y ay no mira vamos con la imagen Chimino primero subió estos vídeos donde habla de la supuesta infidelidad y dice si ya me llegaron todos sus mensajes ya me llegaron este todos los tiktoks ya ya te vimos y le empieza a decir a la chica ya te vimos ya lo que quería hacer entre seguidores pues ya ya te vimos ya estás aquí y de repente se empieza a poner a insultar la esta mujer como ven que le dijo aquí lo traigo escrito porque no les puedo traer el vídeo pero le dijo que era una este pues prácticamente le hizo body shaming que si no sabe Carla Panini el el significado de estas palabras de body shaming pues es lo que hiciste tú cuando le dijiste brazudita y llenita de cabús amplio o sea no solamente le dijo mil cosas y se burló de algo que para empezar ella hizo en su momento o sea yo no entiendo por qué cómo se burla y cómo se pone a decir que alguien es o sea ser mejor que otra persona cuando tú lo hiciste tú lo hiciste ya sabe cuántos años pero lo hiciste y entonces pues le empieza a decir que al señor o sea al américo garza no le gustan gordas que no le gustan llenitas de cabús amplio así que mejor se ponga a pues a echarle ganas porque a él le gustan compactas o sea bien flaquitas como ella y entonces que digo mira Carla Panini yo no sé si tú te sepas este dicho que dicen los hombres por cierto que a quien le dan pan que llore entonces al hombre no importa cómo esté la morra o sea ellos para ser infieles no les importa cómo está la morra tú sólo crees eso pero no es cierto si no no le hubieran puesto el cuerno a Carla Luna contigo verdaderamente pero bueno no sólo eso también puso lo siguiente en sus redes sociales no vengan a pedir respeto a porque obviamente la gente se atacó de que le estuvo ahí diciendo llenita de cabús amplio brazudita y pues prácticamente mil cosas de su cuerpo este no vengan a pedir respeto cuando vienen a nuestras cuentas a atacar y a ofender se les tratará igual y más cuando vienen a hacer líos y a chismear o sea refiriéndose a esta chica no vente para acá Chimino porque pues ahí no acaba esto después de eso la Carla Panini hace un vídeo con el Américo Garza vente para vamos con la imagen Chimino donde le dice explícale a las fans yo aquí me pregunto es de verdad que Carla Panini perdón cree que tiene fans todavía o sea de verdad cree que tiene fans porque dijo explícale a las fans explícales qué andas haciendo trayéndote una de Honduras que ya pasaste fronteras y este hombre todavía se ríe todavía se ríe se cree muy chistosito yo no entiendo porque en algunos de los vídeos si se alcanza a ver a Américo Garza entonces pues no hay peor ciego que el que no quiere ver verdaderamente y pues después de eso según él nos enseña la conversación que tuvo con la chica del vídeo donde dice solamente tengo un mensaje de su parte de su cuenta y ni siquiera he aceptado su solicitud o sea de dónde sacó tanta conversación y dice es más esos vídeos donde dice que se ve grabando audio en WhatsApp pues que los ponga quiero ver que si sí es o que no es o sea pues ahí tiene ya las pruebas pues que las ponga todavía retando a la chica y pues no obstante con eso mira se agarran ahí todavía exponiendo la Carla Panini según ella defendiéndose diciendo andan atacadas porque yo dije que estaba llenita y entonces este dice pero pues si está llenita y lo siento mucho para mí no se me hace bonita y no se me hace guapa pues no así así habla la envidia Carla Panini que más y solamente quiero decir que el karma me llegaría si fuera con mega con Megan Fox ay no esta mujer de verdad cree que su esposo lo va a voltear a ver alguien como Megan Fox ay mi hija date de santos que lo volteaste a ver tú estaba horrible el vato y entonces este dice nada más así y es más ni le reclamaría y todavía el pobre perro ay no desde su rancho de 5 cuadras 20 topes y 20 perros no le vayan a etiquetar ni le vayan a decir eso dice ay güey como si te vaya a hacer caso o sea ay no es que de verdad estos vatos viven en otra realidad bien alternativa donde se creen que son o sea para empezar ella se cree modelo con el derecho de criticar a otra persona que por cierto el body shaming ya es de muy de tus tiempos de cuando haces las lavanderas pero ya no dan risa este de tus tiempos de comedia y de tus tiempos de no sé qué piensas que pasa que puedes hacer el body shaming y yo veo y digo y todavía cree que el vato es un exquisito hombre que se puede poner sus moños y decir no le gustan las llenitas no le gustan las brazuditas de cabuz amplio vele la panza pues tampoco está para ponerse sus moños güey o sea tampoco es como para que el vato diga es que yo estoy bien mami puedo o sea una modelo no más o sea no más una modelo porque de ahí para abajo ya no me fijo y vele la cara tampoco o sea tampoco está como para ponerse sus moños pues claro eso ya lo vimos porque termino contigo pero entonces yo digo a ver carla panini no que muy cristiana no que muy golpecito de pecho no que tú ya te deconstruiste y te perdonaste porque aparte tú te perdonaste como si tú tuvieras que haberte perdonado güey la que te tiene que perdonar pues ya no está para perdonarte y la sociedad tampoco lo va a hacer porque no te lo mereces porque luego sales y con tus cosas como estas empiezas a desacreditar todo lo que según tú ya cambiaste porque según tú muy este golpecito de pecho según tú muy cristiana según tú yo predico y voy a la iglesia y bla 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 y yo ya cambié cuando realmente no has cambiado nada sigue siendo una popó por dentro y no lo va a cambiar ni por 20 iglesias a las que te unas ni por 20 padres nuestros que reces güey vas a cambiar lo que eres y si tú crees que porque vas a la iglesia puedes ir a tirar tu popó por fuera y entonces ya te mereces el cielo y las estrellas pues lamento decirte que no es así ahora en segunda que tu vato te sea infiel seguramente sí porque así lo hizo contigo y en algunos vídeos si se alcanzaba a ver al américo entonces no digas que no ah que porque esos vídeos de de acapulco no era él a ver a ver pues mira independientemente si sí o si no yo dudo que alguien le quiera hacer caso a un vato como el tuyo en primera y en segunda yo no creo que es el vato sea un santo tampoco si tú no lo eres obviamente el vato no es un santo entonces pues definitivamente estos dos cada vez demuestran más y saben que o sea cada vez demuestran más que son una basura de persona que por dentro están igual de podridos que por fuera y lo peor tantito es que lo hacen con alegría o sea todavía lo presumen no no tienen esa vergüenza no tienen para nada de remordimiento o sea todavía lo presumen y salen y se burlan y todavía ella dice que predicadora y cristiana y a la primera de cambio lo que hace es atacar a una chavilla que a lo mejor si te decía la verdad y tú pues porque no quieres ver las cosas pues simplemente te pones la venda en los ojos porque te conviene pero a ver también dice ay es que la chica solo quería unos seguidores más güey pues tú seguidores no vas a tener definitivamente y si sí yo no sé quién esté tan mal de la cabeza como para para pensar que seguirte y ser tu fan es algo correcto pero bueno este ustedes déjenos en los comentarios qué piensan de esta gente que de verdad no puedo creer que sea famosa todavía no puedo creer que todavía tengan el descaro de burlarse de la situación porque hay hasta ella diciendo que eso de venir a meterse con ellos entre su relación güey tú qué hiciste o sea y tú qué fue lo que hiciste justo eso tú te metiste en una relación y todavía peor o sea todavía peor porque fingía ser la amiga de la otra diciéndole a este vato que la tratara mal o sea lo que tú hiciste no tiene perdón es más ni diosito te voltea a ver seguramente pero bueno ustedes déjenos en los comentarios qué piensan también recuerden dejar aquí su bonito like compartir y suscribirse a este canal cortale ahí chimene